No metéis por muerto todavía, tranquilos. ¿Cuál es tu estrategia para ganar partidas? Carrear todas las partidas. Carrear como pueda, tío. Pero sin matar, porque... Oye, pero ahora va en serio. Es decir, ¿te tomas el LOL en serio o no? ¿O te suda la polla? A ver, es que yo juego para pasármelo bien, tío. O sea, pero si me lo toco en serio, claro. ¿Te lo tomas en serio? ¿Cómo puedes quedar 0-10 cada partida tomándolo en serio? Pero porque me toco con Murphys, tío. ¿Con Murphys? Me pone... Te lo juro, es que me toco con Murphys, tío, y entonces me revientan. Hostia. Vale, me parece... A ver, algún que otro Smurf tiene que haber, por eso.